Y llega este momento importante que tenemos en nuestra programación de Radio Realejos donde hablamos de astrología con la amiga y compañera Reca Rani, y otra semana más con nosotros en la sintonía de este tiempo de radio de Magazine Norte. Parece que los días se nos van volando, y ya de nuevo tenemos a la compañera Reca de nuevo en este tiempo de radio. No sé si a ella los días se le van volando, pero a nosotros se nos ha ido así, porque parece que fue ayer cuando hablábamos con ella y ha transcurrido una semanita, y esto, sin duda, también se agradece el que Reca nos preste estos minutos para compartir con la audiencia, que muchas veces, porque me lo dicen en la calle, dice, ¿y qué le pasó esta semana a ustedes que no estuvieron, León? Porque a lo mejor fue día festivo, no coincidimos o lo demás, pero la gente siempre está pendiente, y eso también es de agradecer por parte de nosotros desde el programa y por parte de la compañera Reca, que ahora lo dirá, que ustedes estén atentos a nuestra programación. El mérito es de ella. Hola Reca, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Un poco con la voz, y disculpen si interrumpo, pero interrumpo con la voz carreada, pero estos cambios de clima, porque lo hemos visto, ¿no? Ayer esta ventolera, estos cambios de tiempo, pues afectan, ¿no? Porque, pero es, como tú dices, el clima normal de otoño, ¿no? Ya estamos en otoño. Ya. Y es normal, pues, que llevo. Y una cosa, Reca. Dime, dime. No, iba a saludar a todos los oyentes, como siempre, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que quieres preguntar? Mira, te iba a preguntar, porque es que si no se me va de la mente, antes de que tú comiences al apartado del día de hoy, que he visto en estos días, en esta semana, la luna, como que la veo yo como más grande. ¿Eso qué significa, Reca? Bueno, pues, toda esta semana ha sido luna creciente, y ayer fue luna llena. Y de esa luna yo quería hablarte. Vaya, pues, al final nos leímos la mente los dos, ¿eh? Porque yo quería preguntarte esto un poco al comienzo del programa. Porque todo tiene su significado, y todo pasa por algo, ¿no? Siempre hay un porqué, ¿no? Claro. ¿Y quieres preguntar algo más? No, eso, eso, eso. Y luego ya, si hay alguna cosita, pues, yo te voy diciendo. Bueno, es luna llena, estará, bueno, no sabes si esta luna, primero es una luna más grande de lo normal, porque está, es otra vez que se coincide que está más cerca de la Tierra, porque está en su perileje. Entonces, es una luna grande, se va a ver más grande de lo normal, ¿no? Un 14% más grande. ¿Y tú sabes cómo se le llamaba a esta luna en la antigüedad? Es que a mí me habían dicho que yo lo he oído, ahora que tú estabas escuchándote, y ahora recuerdo yo, porque lo he oído, yo no sé si meto la pata en decírtelo o no, y dirás, mira tú, José Manuel, lo que estás diciendo ahora, si tiene que ver o no tiene que ver, ¿no? Pero he oído decir, lo he escuchado alguna vez, que a este tipo así de luna, también se le ha denominado la luna de la cosecha. No sé si está correcto el término o no, pero yo lo he oído. Vale, ahora sí, sí, es correcto, lo llaman la luna de la cosecha, la luna del cazador, pero son influencias que nos vienen de América, ¿no? Ah, vale, vale. Estamos trabajando en Europa, pero lo voy a explicar, ¿no? Es que realmente este nombre de las lunas, la luna de sangre, la luna de fresa, la luna del cazador, corresponde, y sobre todo la luna de la cosecha, corresponde a la primera luna llena de otoño, que muchas veces coincide en septiembre, ¿vale? Pero como sabés, la primera luna llena fue a finales de verano, o sea, fue el 18, todavía no estaba en el equinoccio, aunque ya hemos, ya hace tiempo, bueno, varias semanas que entramos en otoño, esta es la primera luna, la luna llena de otoño. Pero este nombre, ¿sabés de dónde viene? De las antiguas tribus indias de los nativos americanos, ¿no? Porque coincidía en la época que se recolectaba y se cosechaba los cultivos, ¿no? Entonces, era una luna muy especial para la gente del campo, para los agricultores, porque ten en cuenta que en América, en los tiempos antiguos, no había luz, no había nada, y tenían que aprovechar, porque luego no es para ti que no tenemos invierno, ahí venían en invierno, se quedaban todos los campos blancos, nevados, entonces necesitaban a toda prisa recolectar. ¿Y qué hacían? Aprovechaban la luz de la luna para trabajar más horas y recoger la cosecha. Por eso se le llamaba la luna llena de la cosecha, porque ayudaba a todos los agricultores a coger con más de prisa, pues, todos los granos, antes de que se perdiera por el invierno, ¿no? Entonces, es un momento de que también lo llamaban la luna del cazador, porque empezaba la etapa de la caza, ¿no? Entonces, era una época de que justo era, prolongaban todos, digamos, todos los horarios de trabajo en esa época, ¿no? En el día de la luna llena. Que tengan en cuenta de que también por otro día se producen las superlunas, que es quizás más grande, como dice, ¿no? Es algo que ocurre porque la luna está más cerca de la Tierra, que se llama, como dije antes, perigeo. Y entonces, es... Pero ahora vamos a hablar de lo que... Bueno, esto es la pregunta que tú me hacías, ¿no? Pero igual que el Halloween y muchas fiestas vienen llegando de América, ¿no? ¿Estás de acuerdo con estas cositas? ¿Eso es lo que tú habías oído? Sí, es lo que había escuchado. Y ahora que me vino a la mente, cuando estábamos hablando de esto, pues te lo quise preguntar. Al final, siempre hay un porqué, ¿no? Y de dónde viene, ¿no? Y se queda ahí. Y claro, esto para la gente era normal. Y los que no vivimos esto, pues nos extrañan un poco, ¿no? Y de la cosecha o del cazador, ¿no? Pero bueno, ya queda explicado y te lo agradezco porque habrá muchos oyentes que tampoco a lo mejor lo sabían. Bueno, pues ahora me voy a ir de lleno a esta luna llena que el efecto, aunque fue ayer, tarde-noche, ayer, los efectos van a durar dos o tres días, dos o tres días antes de producirse. Y ahora todavía estamos bajo el efecto de la luna llena y pasado. Y con la luna llena esta que estamos viviendo, como siempre lo hemos aclarado, aquí con la luna llena cerramos un capítulo que empezó en marzo con el signo de Aries y se termina en Libra para volver a empezar un ciclo. Pero ahora voy a meterme de lleno con esta luna llena que todavía estamos bajo su influencia y vamos a empezar un nuevo ciclo. Estupendo. Así que vamos escuchando porque es un nuevo ciclo. Cuéntanos. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Ahora mismo estamos bajo el sol de Libra. Entonces la luna llena siempre se produce en el signo opuesto. Ahora mismo, en este instante, la luna está en Aries, luna de Aries, y está también el sol en Libra. Están como oponiéndose. ¿Qué es lo que nos dice? La luna, en primer momento, que los voy a recordar, representa nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo que es intuitivo, emocional, las raíces, ¿no? Es algo como muy emocional. Pero ahora, ¿qué pasa con Aries? Es todo lo contrario. Recordemos que es un signo cardinal. ¿Qué significa un signo cardinal? Es un signo para emprender. Entonces empiezan con... Acuérdate que todos los signos cardinales comienzan las estaciones. Entonces, también es, digamos, momento de acción. Es un momento de empezar algo, porque el cardinal quiere decir emprender. Recordemos que Aries es un signo de fuego. Todo lo contrario que la luna, que es agua, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar que la luna está en un signo de fuego, y ahí vamos a ver que no se encuentra muy cómoda. Porque Aries viene a enseñar cosas a la luna. Es una semilla que Aries hace, y si lo transmitimos hacia la persona, nos está Aries ayudando a nuestras emociones a sacudirlas, a decir, ya está bien de tantos apegos, de tanta llantina, de estar metida tanto en el pasado, está bien, sacúrate un poco, ábrete a nuevos comienzos, sé más impulsiva, no nos quedemos ahí. Y es como estancado. Aries empieza, es el primer signo del zodiaco, es un gran, nos da una fuerza para que nos despertemos, ¿no? Es para que empecemos a hacer nuevas aventuras en todos los sentidos de nuestra vida, ¿no? Entonces, es momento de hacer las cosas con más rapidez, sino como la luna siempre para atrás, recordando o aferrándose a cosas, aferrándose a sentimientos, a emociones. Hay que ser decidido, hay que ser rápido, porque eso es Aries, tomar impulso y salir para adelante. Entonces, es la energía que nos va a ayudar a avanzar. Bueno, muchas veces el problema de Aries es que es demasiado impulsivo y se llena de riesgo, a tomar riesgo. Pero, ¿qué pasa con Libra y la luna? Siempre dependiendo. ¿Qué pasa? Venimos de Aries. La última luna llena de hace seis meses. Ahora Libra, dependiendo del otro, dependiendo. ¿Qué pasa con Libra? Que siempre estamos dependiendo de otro, de un socio, de un marido, de un amigo, de los padres. O sea, aquí para todo el mundo estamos diciendo que esto es un momento de mostrar también nuestra personalidad, nuestra individualidad, aún en el seno de un trabajo, aún en el seno de una familia, de una relación, pues no dejemos de olvidarnos a nosotros mismos. Emociones, sí, pero también pensando en nosotros, ¿no? Entonces, aquí nos invita a que seamos más auténticos. Hacer unos proyectos nuestros, personales, con entusiasmo, ¿no? Esto nos pone... Sí, como se podía decir, Reca, con nuestro sello personal, ¿no? Nuestro. Eso es Aries. La luna en Aries. Pero está enfrentada con Libra. Porque acuérdate que está el binomio. Para que se haga una luna llena, los dos astros tienen que estar opuestos. El sol está en Libra y la luna está en Aries. Todo esto que te acabo de comentar es la luna en Aries, pero está enfrente de Libra. ¿Y qué tiene que hacer? Pues el opuesto, este cielo, está como en una disyuntiva entre yo y los demás. Yo tengo que buscar mi individualidad, pero me encuentro que tengo enfrente gente que es diferente, ya sean parejas, ya sean socios, ya sean amigos. Entonces, aquí nos está impulsando a que vivamos en familia, nos relacionemos, pero sin olvidarnos de nosotros, de tomar decisiones, ¿no? Y entonces, de aprender a tomar las riendas de nuestra vida con los demás. No solo, eso no quiere decir que nos aportemos y nos quedamos nosotros solos, sino muchas veces sabemos que la pareja, el socio, están tomando decisiones con nosotras, o mira, no voy a hacer nada, lo tengo que consultar con otro. No, aprendemos que dentro de una relación o de un núcleo, nosotros también tenemos nuestro espacio, nosotros también tenemos decisiones. Esto es Aries, Aries que nos está invitando, cuando digo Aries, no me refiero a los nativos Aries, sino la energía ariana, esta energía ariana nos está invadiendo a todos, no solamente, porque quiero aclarar, no estoy hablando solo de los nativos Aries, es la energía que nos manda esta constelación a todos los que estamos en este planeta, ya seamos Aries, ya seamos Cáncer, ya seamos León, es la energía que nos viene de ser independientes, de tomar riesgo, de ser más prácticos, más audaces, y ser más aventureros, ir hacia un equilibrio emocional, no estar dependiendo de tanto, encontrar un equilibrio entre yo y los demás, es lo que significa. Esta luna llena llegó pues como muy impulsiva porque estamos con el signo de fuego de Aries, lo que está opuesto a Libra, entonces, esta energía nos está ayudando a cerrar ciclos que no nos dejaban crecer, entonces, iniciar otro, entonces, ahora, ¿qué es lo que nos dice? Hacer mucha acción, ahora es el momento de acción, hemos estado en el momento, esta luna nos está invitando que seamos más rápidos, que nos quedemos sentados como lánguidos, esperando que alguien nos mueva, o que, bueno, si alguien viene, pues a lo mejor si me viene un proyecto lo hago, no, no es un tiempo de espera, es el tiempo de sus ideas, sus sueños, sus cosas, ser atrevido y ponte las pilas como se diría y pon en marcha, es el momento de poner en movimiento todo lo que nosotros deseamos, ¿no? a la vez que se cierra empieza un comienzo, entonces, ¿qué es lo que vamos a sentir? Es un momento de desear independencia, de tener nuevas experiencias, que a veces nuestra propia mente, nuestras propias obligaciones nos limitaban, esta luna ciudad nos está invitando a que rompamos todos los cotos, todo lo que nos libramos cerrados y buscar nuevas experiencias, ¿no? Que empecemos a hacer proyectos, ya que sea de trabajo o de ilusiones, hagamos un proyecto y que todo todo lo que estamos, todo lo que planteemos ahora, en estos meses, en estos seis meses, saldrá en marzo, por eso lo que digo que son un buen momento para hacer proyectos, para hacer planes, para tomar decisiones, para que, yo tengo ese sueño, yo tengo ese deseo, pero tú lo dejas en el aire y no haces nada para que se realice, entonces, hasta ahora es un buen momento, ¿no? Es un momento para publicitar a nosotros mismos, para hacer propaganda, para hacer mejor, Sí, como un escaparate, como siempre hemos dicho, ¿no? Sí, pero no quedarnos sentados, ¿no? Entonces, también es un momento de que como la luna está más cerca, dejemos atrás con la ayuda del fuego, porque Aria es un signo de fuego, el fuego quema, pero vamos a quemar lo que nos impide evolucionar, ¿qué es lo que nos impide? Los apegos, apego a mi casa, apego a la familia, apego a la estabilidad, apego a la comodidad, apego a la rutina. Entonces, todos esos apegos pueden quemarse y salir como un cohete, como un proyecto, como una fecha disparada con rapidez, eso es lo que nos va a invitar esta luna llena de Aries, para que no nos quedemos dormidos. Entonces, este efecto va a durar tres días, pero, tres días del efecto de la luna llena físicamente, pero ya lo que hablaba de los proyectos de cosechar y sembrar lo tenemos hasta marzo, ¿no? Ojo, que toda esta luna siempre implica romances, ¿no? Esto también puede ser inclusivo. Esta luna nos está ayudando que nos vengan, de repente, no eres tan tranquilo, tan apagado o tan tímido, sino de repente, como dije, para los romances de hacer algo que viene como un lugar que viene y te asola, que es algo como que viene muy rápido, ¿no? También tenemos que estar un poco más equilibrado, o sea, ni una punta de ser tan rápida ni la otra de depender, ni muy individualista, ni muy sumergido a un equilibrio. Bueno, como sé que me vas a decir que va a quedar poco tiempo, voy a decir esta luna cómo nos va a afectar a todos. ¿Te parece? ¿Lo he dicho? Pues sí, vamos a escucharte cómo va a ir todo y estaremos muy atentos, cada uno de nosotros. Yo creo que a través de los signos, aunque no estés directamente participando, yo creo que todos siempre están relacionados con el nuestro. Bueno, el signo Aries que por naturaleza es impulsivo, ¿vale? Pues se le va a aumentar estos meses, pues a partir de hoy, a partir de ayer, pues va a estar más activo con una impulsividad tanto mental, va a hablar, es el momento de que es bueno estos meses de expresar sus emociones de una forma más tanjante, más directa. Entonces, es el momento que te invitamos a que salgas y que también te ocupes de proyectos. Es el momento, Aries, que tú no estabas feliz alrededor o siempre, bueno, no estás feliz, siempre nos falta algo, ¿no? Pues es el momento para proyectar tu idea, tu sueño, ¿no? porque eres el protagonista de esta lunación. Es un momento de progresar de hoy, hasta ayer, perdón, hasta tu próximo cumpleaños que es en marzo. Pues aprovecha con mucha intensidad que te pueden pasar muchísimas cosas porque es el momento de sembrar. ahora, para Tauro, es el momento que termina sacudir esta luna llena para que seas más aventurero, ¿no? Más aventurera, es el momento para que dejes tu zona, entonces tu zona que siempre de tranquilidad y explores nuevas cosas. Entonces, no va a ser fácil porque como a ti siempre te gusta ir despacito, entonces, pero así te dice despacito, pero haciendo cambios en tu vida. Aquí te vienen, te pueden venir cosas de repente y tengas que tomar decisiones repentinas, pero forma parte de la vida, entonces, estate preparada para los cambios. En Géminis, Géminis es el momento que ahora te dice que aprovecha esta luna llena que te va a decir, que te va a dar como se dice una fluidez, porque Géminis dice la comunicación y la palabra, pues para todo lo que tú tienes en el pensamiento, en la mente, lo puedas expresar de una forma más directa. ¿Por qué directa? Porque la luna, porque Aries es un signo directo y esto se va a influenciar a todo el mundo de que sea más directo en sus emociones, en sus sentimientos. También, como eres muy mente, muy de mente, por Géminis, tienes nuevas ideas a tu alrededor, ¿no? Son oportunidades. Es un momento bueno para hacer cosas diferentes, ¿no? En todo el proceso que es laboral. Cáncer. Uy, cáncer, que tú, la luna rige tu signo, ¿no? Y entonces, esta luna tan grande, pues, todos los temas emocionales y familiares, pues, necesitas aclarar. Entonces, ¿qué te pasa? Entonces, vas a estar la luna, pues, tu trabajo, los hombres. Aquí va a haber muchas novedades, oportunidades que vienen, laborales también. momento que hay cosas que tienes que tomar decisiones, va a venir cambios, cambios en tu trabajo, porque los últimos seis meses has tenido cambios laborales, ¿no? Pues, ahora van a venir otros, van a ser muy beneficiosos para ti, acontecimientos, porque los últimos seis meses han tenido movimiento, ahora va a venir más movimiento. Leo. Aquí estoy yo, escuchando, a ver cómo va a ir. Yo creo que ya todo el mundo ya sabe que yo soy Leo, pero bueno, el resto de Leo también estará atento. A ver, ¿qué nos va a tocar? Vale, vale. Yo es que cada vez que te digo, tú tienes en tu casa alguna vitrina con todos los premios que te han dado, porque a lo largo de estos años siempre me dicen que te dan cositas, ¿no? Sí, y agradecido, agradecido en casi todos los años toca dos, tres, por lo menos, pero se agradece. Vas a estar en un momento esos seis meses que también te van a recompensar, otro momento que vas a destacar, pero como buen Leo es un momento porque muchos Leo van a ser destacados en su trayectoria laboral, ¿no? También va a venir a mucha gente oportunidades repentinas, golpes de suerte, así que es un momento de hacer cambios, puede venir que te vengan a los Leo dentro de su trabajo, pues, más responsabilidades porque se le van a valorar más, ¿no? También es un buen momento para que hagan algún viajito, aunque sea corto, es un buen momento, ¿sabes? Porque como la luna está en Aries y tú estás ahí en Leo también, como soy fuego, fuego, pues te van a dar ganas de hacer más cosas, ¿no? Es un buen momento para desplazamientos. En Virgo, la luna llena podría, estás ahí en un buen momento para rentar todo lo que es dinero, ¿no? Es el momento de que empiezas a hacer, pues, limpiar, sanear, empezar a pensar más tranquilamente cómo puedes invertir. A lo mejor, de repente, pues, te viene una idea de cómo ahorrar o invertir en tu trabajo, ¿no? También es muy momento para que dejes ya de tanto pensamiento y te atrevas a hacer cosas diferentes en lo emocional. No intentes ser tan controladora o controladora. Esa luna te da el impulso, porque hay que ser impulsivo, para que hacer unas cosas que sean diferentes, ¿vale? En lo que se llama en tu vida más bien emocional, sentimental o de placer o de distracciones, ¿no? Libra, es un momento que te aceptes de las relaciones y busques un equilibrio también, ¿no? Las relaciones, los socios, la luna es que está diciendo que es un momento también de nuevos contratos, nuevos negocios, unos se acaban, otros vienen, estos seis meses van a venir pues grandes oportunidades laborales con estos cambios que te van a venir, va a haber grandes avances para los libros, ¿vale? Scorpion, Scorpion, esta luna te dice que aproveche esta energía para dejar atrás hábitos que no son sanos para ti, entonces es una época para cuidar mental, espiritual y físicamente, es una sanación. Scorpion tiene que tener una transformación en otoño como los árboles que se van las hojas pero para que luego más que otra, entonces es un momento de mirar, de dejar atrás rencores, de dejar atrás hábitos, de dejar atrás muchas cosas para sanarse, ¿no? Entonces es un momento de cuidar tu salud y también de equilibrar tu vida laboral, ¿no? Si tienes que decir algo, dilo y no guardes, es el momento de expresar porque las cosas no guardadas producen malestar específico. Aquí tenemos Sagitario, esto es muy bueno porque también es un signo de fuego, a decir que todos los signos de fuego están bien porque la luna está en un signo de fuego, entonces es un momento de sacar todo lo que tú tuvimos guardado, todos los proyectos, sacar tu vena física, tu vena expresiva y entonces vas a estar muy bien, es una luna llena que va a hacer que te saques. Tienes que trabajar estos seis meses porque se promete que después de los seis meses vas a recoger como ahora se siembra, pues todo lo que has hecho laboralmente o todos tus sueños lo podrás hacer, tú eres uno de los más privilegiados, lo que pasa es que te dice que confía en ti, es un momento de empezar a volver a nacer, esa planta, ahora porque en seis meses vas a recolectar, vas a procesar éxitos en primavera. En Capricornio todo termina de arreglar acentos de familia, es el momento para que todo lo que habías estudiado con la familia aprende a comunicarte, aprende a relacionarte de otra forma, conversaciones y muchas veces pues tenemos varias familias, alguna familia de los amigos o una familia de las raíces y otra de la familia que creamos y todas las familias son importantes, ¿no? A veces tenemos mi familia solamente la que está a mi lado, no, tenemos un núcleo familiar que a veces nos olvidamos, ¿no? Sí, porque muchas veces nos quedamos reca, lo que tú acabas de decir ahora, los más próximos, pero la familia es tan grande que deberíamos de abarcar a otros que están un poquito distantes de nosotros pero que también están considerados como la familia y nos pueden aportar mucho también. Muchas veces cuando metemos la rutina con nuestra familia que hemos creado pero no olvidamos que tenemos una familia de raíz, una familia que la hemos hecho como compañeros y amigos que son tan familia como la familia en la que hemos nacido, ¿no? Entonces, es mucho tipo de familia y no tenemos siempre hay tiempo para todo, para todos, para comunicarnos, para todas aquellas personas que nosotros queremos, sean con un ADN o sin ADN pero todo es familia y es momento de unir los gastos, ¿no? es una energía que nos hace ir a nuestras raíces, a nuestro hogar para volver a encontrarnos con todas estas personas que las tenemos un poco abandonadas. Puede ser una amiga misma, pueden ser amigos mismos. Acuario, esto aprovecha también, Acuario le diríamos que está luna llena, también, pues, es un momento para comunicar, comunicar, qué es lo que tiene que comunicar con los demás, todas tus emociones, tus problemas, tus sueños, hay muchas cosas que siempre pones como una barrera, como romper tu imagen, ese escudo que te has puesto, es hora de abrirte, es un buen momento todos seis meses para poder expresar con más profundidad cosas que lo tienes guardada porque muchas veces te cuesta expresar muchas emociones, que tienes muchas emociones muy bonitas y la gente muchas veces dice que es frío, no sabe a ratos, no, es el momento de expresar todo lo que tú tienes o tener conversaciones interesantes con los demás, es un consejo que te doy, ¿no? Para que empiecen a conocer tu verdadera alma, tu verdadero sentimiento que lo tienes escondido. Y sí, es un buen momento porque ahora mismo la luna es todo lo que nos conecta con el ánima, la luna y el ánima son como algo un reflejo de una sola cosa, en verdad el alma el alma tiene nuestra luna, la intuición son las conexiones espirituales están digamos en el grado más alto que puedes imaginarse, es un buen momento para la aspiración, para pensar qué es lo que quiere, para pensar en conexiones espirituales, es una oportunidad de muchas cosas que puedes sanar a nivel espiritual y ahora mismo es el momento de insuspección, de conectarte contigo mismo, de sanarte para que en primavera puedas renacer de una forma mucho mejor, más comprenetrada contigo mismo, ¿no? es como hacerse amiga de ti mismo, ¿no? Esta luna te va a afectar en punto más grande y los consejos que les doy a los pisos, hagan caso de vuestra intuición porque está muy fuerte, con esta luna llena a pisos, ascendente pisos y los que tengan muchos pisos en su casa van a estar muy, muy a todos con la intuición. Con esto ya no te quito más tiempo porque ya hemos llegado al límite y siempre estoy como extra, ¿no? Pues con esto ya hemos terminado los ejercicios, ¿te parece? Y además los ha hecho de manera de pincelada y han entrado todos perfectos en el tiempo que disponemos para este apartado de astrología con la amiga Enrica Rani en esta casa aquí en Radio Realejo. Pues hemos hablado de la luna, hemos hablado de muchas cosas y ahora te citamos para dentro de una semanita como siempre en nuestra programación para seguir comentando más cosas de la astrología. Reca que tengas una buena semana y a los amigos oyentes que si se perdieron algo pues tienen siempre una segunda oportunidad pueden ir al Facebook o al canal de YouTube ahí está el vídeo ahí está todo el programa y luego en los podcast en Radio Realejos punto com va en el Facebook mío en el Facebook de Reca y se nos consta que hay muchos que lo comparten y así llega a muchísimos más lugares e incluso fuera de España que también se nos escucha por ahí con algún amigo o alguna amiga que desde aquí le enviamos un abrazo y un beso muy fuerte y que por escucharnos fuera sí señor pues Reca lo dicho un abrazo hasta la próxima pues dejamos a la compañera Reca Arrani y seguimos ahora con más noticias en su radio favorita en la FM de Radio Realejos 107.9 y también en internet de Radio Realejos 107.9